La misión salesiana El lugar donde fallece su madre, donde muchos aborígenes fallecieron y algunos califican como una reducción, el lugar donde tenían para ir los aborígenes cuando ya sus territorios no le pertenecían más. Sí, en realidad yo creo que él habla de la misión más como un refugio y sobre todo como la posibilidad de él de aprender a leer, de alguna manera lo demuestra así. Yo creo que también hay que hacer una diferencia, porque la misión, yo lo veo sinceramente como segundo, lo veo como un refugio, pero no lo veo como la voz que a ellos los acompaña para frenar algo que les estaba pasando. O sea, no era una cuestión activa en ese sentido la misión, sino simplemente poder darle algún tipo de protección y punto, dentro de las pocas posibilidades que ellos tenían, pero no alzar la voz a favor de ellos y tratar de frenar las conquistas que ellos en el tiempo les pertenecían. Y lo curioso de esto es que, bueno, segundo llegó hasta sus 87 años de edad, a pesar de haber perdido muy joven a su mamá, y después casi inmediatamente a sus cinco hermanos, todos zonas. Y bueno, nos preguntábamos si tiene que ver esto de la mezcla de la sangre y la posibilidad de resistir algunas enfermedades, ¿no? Sí, yo creo que pensándolo bien en nuestra charla, tiene mucho que ver el tema genético, de alguna manera por eso él como mestizo pudo sobrevivir más tiempo, pero yo creo que también agregaría la manera, la parcimonia con que segundo se tomó la vida. O sea, como demostró en este reportaje, que él primero se pudo ordenar, se pudo estar bien con él mismo, presentable, que tenía siempre esa dignidad que llevaba, y yo pienso que esa la llevó toda la vida, y esa manera que él tenía organizada, de cómo organizar toda su vida, sus actos, yo pienso que esa también le tiene que haber ayudado, porque pese a su, digamos, poca cultura, podríamos llamar hoy, pero por otro lado tenía otro tipo de formación que ojalá nosotros tendríamos, ¿no? con una, este, realmente cosas que son ahora elogiables, ¿no? Luis, la nota tuvo para segundo un final feliz, ¿no? Una perlita. Sí, en realidad cuando yo me estaba por ir, le comenté a la enfermera que yo lo podía ayudar a segundo, y la enfermera me dijo, realmente lo que él sueña, dice, a pesar de que es un ciudadano iluste, tenía que hacer otras cosas, el sueño de él era simplemente tener botas salteñas, que en su vida había podido tener. Entonces, de alguna manera, bueno, fui a ver dónde en Río Grande conseguía botas salteñas, bueno, al final me lo consiguió un muchacho, y al otro día fui con ese presente a llevarla a segundo, ¿no? ¿Y qué dijo segundo? Y segundo, después de verla con una cara de mucha felicidad y revisarlas con las manos, comer las botas, tocarla y todo eso, dijo, uy, pero dice, ahora que tengo las botas salteñas y si me muero mañana, como que no las voy a poder disfrutar. Esa fue la expresión de segundo, ¿no? El amor, el poder y la muerte comenzaron a experimentarse en forma diferente. Los Yenlam asistieron al eclipse de su forma de vida. Económicamente vieron restados sus espacios para la casa, volcaron su pericia de arqueros sobre las ovejas que invadían pastizales donde antes solo pastaba el guanaco. El inversor cuidó de sus intereses. El aguerrido cazador podía trabajar en las estancias si quería ser un manso pastor. Socialmente asistieron a la destrucción de su organización familiar y colectiva. La merma en el número de hombres, primeras bajas en la acción de la conquista, precipitaron a las mujeres a una situación sin sustento. Un marido blanco orientó el desarrollo demográfico hacia el mestizaje y la pérdida de los valores culturales primigenios. Ubicados en espacios subalternos del tejido social de la tierra del fuego pionera, los Yenlam puros y los mestizos, vestidos ya como cristianos, se constituyeron en una minoría sin futuro propio. Un marido blanco orientó a las mujeres 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 a las mujeres. y las mujeres a las mujeres a las mujeres a las mujeres a ellas. ¡Gracias! Creo que todos hemos aprendido un poquito con este programa. Nosotros al confeccionarlo, ustedes al observarlo, es un homenaje a aquellos que habitaron nuestras tierras, a la cultura aborigen de la Tierra del Fuego. ¡Gracias! Es una interesante experiencia poder interactuar y poder escuchar la palabra de alguien que formó parte y fue protagonista de la historia reciente de la Tierra del Fuego. Espero les haya gustado y hayan disfrutado y también aprendido un poquito de lo que nos pasó, de quienes nos antecedieron. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!